VIGOS EREES MI UNICA ESPERANZA VIGOS ¿Qué tal el fin de semana, amigo? Pues nada bien, estaba yo VIGOS EREES MI UNICA ESPERANZA Tienes que lograr salvar mi diamantito de los dioses Es un diamantito que me consiguió FLEX hace mucho Por nuestra amistad y como se entere De que lo he perdido, me mata Suerte en tu aventura Buscando el diamantito Como los dioses Mike, 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 ¿te escuchas lo que me acaba de decir Mike? ¿Lo has escuchado? Sí Quiere que consigamos un diamantito legendario Tenemos que pasarnos estas pruebas Y like si ves esto ¿Qué me traía hueso? Bueno, a lo mejor nos trae hueso Si conseguimos pasar esto, ¿no? Y rescatamos el diamantito ¡Nos querrá para siempre! ¡Seremos amigos del perro más perruno de todo Minecraft! Pero, ¿pues qué hacemos? ¿Nos pasamos el laberinto este o qué? No sé Pero Mike dijo que había que pasar el laberinto Eh, dijo que habrían pues un par de pruebas Así que... Ah, bueno El laberinto es todo recto Como siempre No, no Es siempre a la derecha Willyrex decía que siempre es a la derecha ¡Ey, buenas a todos! ¡Pero madre mía, Willy! ¿Qué haces aquí, compañero? ¿Qué leches ha pasado aquí? Eh, pues... Eh, pues nos hemos chocado Por aquí, por aquí Lo noto A ver, a ver Tú eres un perro ¿Deberías de oler dónde está el camino? Sí, sí, sí Lo estoy oliendo ¿Seguro? Porque yo veo que estamos volviendo a mi posición Seguro, seguro Que no, que lo estoy oliendo ¡Oh, se ha llegado, amigo! ¡Se ha llegado! ¿Has llegado? ¡Espera! ¡Voy, voy, voy! ¡Espera, eh! A ver ¡Pero se ha llegado al sitio del inicio! ¡Pero que esto es el final, Maca! ¿Tenemos que salir de aquí? ¿Estamos encerrados? Vale, yo voy por todo Yo voy por la izquierda Tú ves por la derecha Vale Una hora después Uy, Maca Esto es un mareo, eh A mí los laberintos no me gustan Oye, pero este es el laberinto de los Maes ¡He llegado! ¡Voy, voy, voy, Maca! ¡Hala! A ver ¿Pero qué es esto? Hay un montón de diamantito Y de hierro Y de obsidiana Un castillo obsidiana ¡Salta! ¡Salta! ¡Vamos, salta! Vale, salto ¡Uh! ¡Uh! ¿Has visto qué? Pero estoy haciéndome el parkour Que es que lo pe... Para hacer parkour Pero si es que es muy fácil Hacer parkour, Maca No Es difícil ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Hay un esqueleto Hay un intruso ahí Hay un intruso ¿Dónde? Allá abajo Ten cuidado Si nos ve Nos lanzará la alerta Y nos pillarán todos Pero una pregunta ¿Qué hay que hacer? Eh... Pues morir como yo no, Maca Morir como yo no Algunos centímetros más tarde Joder, ahora hay que pasarse Todo el laberinto por tu culpa, Maca Es que de verdad Vale, vale, Maca He llegado al final He llegado al final He estado por aquí ¡Porte! ¡Uy! Pero, Maca Pero esos poderes tuyos Madre mía Y se vuelve a morir ¡Eh! ¡Pero! ¡Pero, pero, pero, pero! ¿Pero esos poderes de teletransportación, Maca? Esto que parece fácil, pero... ¡Eres un noob! ¡Eres un noob! ¡JAJ! ¡Me muero! ¿Sabes qué le hizo una hormiga a un pato? ¿El qué? Pato pato ¡Pato pato! ¡Pum! ¡Ah, no, no! No te referías a lo de Celopan, ¿no? ¡Sí! ¡Ah! Pensaba que te refería, no sé, a otra cosa ¡Ay, bueno! ¡Uy, uy, uy! Esto en los cactus ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir pinchao! Me ha venido pinchado No, había llegado Maka Había llegado Maka, me enseñaron en una antigua escuela A cómo volar, voy a intentarlo, ¿vale? Vamos a ver Oh, estoy volando Maka Voy a llegar, voy a llegar a donde están las escaleras Vale, he llegado Unos momentos después Maka, estamos arriba del laberinto Ah, qué guay Vale, a ver, hay que ir por aquí Y ahora hay que bajar aquí, ¿no? Uf, vale Uy, este parkour tiene dificultad, ¿eh? No Hacemos esto Creo que has Tres días después Pero mira, este parkour es Mira, Maka, Maka, espérame, ¿eh? Mira lo fácil que es hacer este parkour, ¿eh? Mira Ah, guay Vale, ahora está acá Vamos, Maka, que yo he llegado Corre, venga Vamos Venga Vale, vale, vale Maka, pero Espérate, Maka ¿Sabéis de quiénes son estas cabezas? Sí, de los niños que he asesinado No, 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 no Son de los encargados del servidor este de Blurkid.net Mira, aquí está la de La de Chen La de Chris La de... No sé quién es este La de... Tampoco sé quién es este Me caigo La de Raúl La de Papas La de... Ah, la de... La de Rayling Esta no sé de quién es Que es muy fácil Son cabezas Ahora, mira La cabeza del dueño Del servidor De Blurkion Vale, ¿dónde estás, Maka? Estás allá, aún arriba ¿Qué has hecho? Te has vuelto atrás Bueno, Maka A ver si esta vez no me matas, ¿eh? Espérate Espérate ¿Qué se ve aquí en el cristal? Se ve como un marco A ver Vamos a intentar rodear ¡Qué chulo! ¡Ah! Me quemo otra vez Me quemo otra vez Pero no me soples No me soples No me soples Vale, no te soplo Uf Que no me soples, Maka Vale, ya, ya, ya Mira, aquí hay una entrada Aquí hay una entrada Corre, entra, entra, entra Entra, corre, corre ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal muerto? ¡Eh! ¡Mira, se ve el diamantito! ¡Se ve el diamantito legendario! ¡Va, Maka! ¡Corre! ¡Se ve el diamantito legendario! ¡Corre, ven, ven! Corre, teletransportate ¡Vale, teletransportate! ¡Vale! ¡Aaah! 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 ¡Curre, corre, corre! ¡Ve a conseguirlo, Maka! ¡Ve a conseguirlo! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Eh! 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 ¡Porque me pegas! ¡Eh! ¡Eh! ¿Y ese teletransporte? ¡Vale, vale, vale! ¡Ten cuidado, Maka! ¡Ten cuidado! ¡Porque esto es muy peligroso! ¡Tenemos que conseguir el diamantito legendario! ¡Uf! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Liamantito legendario, Maka! ¡Lo he conseguido! ¡Te has muerto! ¡Vale! ¡Tengo el diamantito! ¡Uf! ¡Qué susto me has dado! Tengo el diamantito legendario Maca, pero escúchame Esto es muy extraño, porque están aquí las tres cabezas Estas, la de Mike La de Athenix y la mía ¿Por qué está la mía? Porque la mía no está No lo sé, pero ¿qué quiere decir eso? O sea, han ido por el diamantito de Mike ¿Quiere decir que irán a por algo Mío y de Athenix? ¿O qué será? Es la guitarra de Lolo Pero ya sabéis, chicos Si queréis saber qué es lo que va a pasar Con Athenix y conmigo O con el diamantito legendario de Mike Si podremos llegar a devolvérselo Dejar un buen like Llegamos a 40 likes Y volverá MacaPro a ayudarnos a Pues hacer esta misión y entregarle El diamantito legendario a Mike Y a saber más acerca sobre esto ¿Qué va a pasar con nosotros? Con Athenix No tenemos ni idea Así que muchas gracias por estar por ahí Y hasta los siguientes vídeos ¡Adiós! Me ha costado Tres horas editar este vídeo Bueno, si has llegado hasta este momento el vídeo Quiero que me digas por los comentarios Qué te ha parecido Porque es uno de los vídeos que más me ha costado Y bueno, quiero decir que La semana que viene subiré La siguiente parte de esta miniserie de roleplay Entonces es muy importante que si queréis verla Suscribiros Y sobre todo Activar la campanita de las notificaciones Porque si no No se notificará Y no sabréis Cuando suba la siguiente parte Que seguro que estáis muy ansiosos de verla Porque me lo voy a currar aún más En cuanto a edición Dicho esto Tenéis abajo en la descripción En el canal de Macapropa Que os suscribáis Que es un gran amigo mío Y mi nuevo servidor de Discord Porque el anterior lo borré Por uno Bueno, es una larga historia Pero bueno Ya tengo un nuevo servidor de Discord Donde me paso por ahí a jugar al Minecraft Y al Fortnite Con mis suscriptores Así que si no estás dentro Ve a la descripción Y entra Dicho esto Hasta el siguiente vídeo Adiós